¿Recordáis cuando Zubi tenía un virus y teníamos que llegar hasta el centro comercial para que H2 nos matara? Pues hay que dejar que el virus te mate antes de que llegues al centro comercial. Cuando lo conseguí, cuando conseguí este final, hace tiempo, yo lo que hice fue quedarme parada en un sitio, ¿vale? Y esperar a que... Voy a saltarme esto. Y esperar a que el virus me matase. Pero es que no sé qué hacer ahora, la verdad. Ahora, aquí está el virus. Lo que tengo que hacer es que dejar que se complete. Voy a dar vueltas por el mapa sin ir al... Voy a dar vueltas por el mapa, ¿vale? Para que no se os haga muy tedioso. Aunque bueno, a lo mejor hago un corte, no lo sé. Porque es que yo creo que va a ir más rápido a medida que más nos acerquemos, creo. También podría ponerme a luchar y así paso el rato. Bueno, al menos ya está en el 16. Tengo que esperar a que llegue al 100. Debo intentar alejarme de las máquinas porque si no me van a matar ellas y tienen que matarme un virus. Bueno, el virus. Aprovecho este momento para anunciaros, ¿vale? De la próxima serie que voy a traer al canal. Para todos aquellos que aún no me sigáis en mis redes sociales, ya sabéis, en Facebook y en Twitter. Tenéis los links en la descripción para que podáis seguirme por Facebook y por Twitter. Porque por ahí siempre aviso de cosas, ya lo sabéis. Entonces, para todos aquellos que no me sigáis por ahí y no lo sepáis. El próximo juego que voy a traer al canal es el Detroit Become Human, ¿vale? Porque un amigo me lo va a prestar. Entonces, para que sepáis, ¿no? Cuál es la próxima serie que voy a estar trayendo al canal. Por si a alguno os interesa verla, pues yo la voy a estar subiendo, ¿vale? Os recuerdo, el Detroit Become Human, ¿vale? Desde aquí aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo René, que es quien me lo va a prestar. Muchas gracias. Y pues ya está, el anuncio ya está hecho. El spam de mis redes sociales también está hecho. A ver si... Mira, aquí hay otro androide. A ver si pronto podemos conseguir este final porque ya estoy harta. Ya estoy harta de este final. Tardas muchísimo con este. Mira, aquí hay otro androide. A ver, 99. Venga, le queda menos. Moramos dentro de Goliat. Bien, ya, por fin. Oh, menos mal. Lleva haciendo hora. Llevaba aquí medio año. Venga, a ver, ¿qué nos dice? El virus alcanzó los nervios centrales de 2B, que perdió todo sentido de la razón y vagó por las ruinas hasta que sus funciones fallaron. Fin. Bueno, Corruption se llama este final con la P. Bueno, no está mal. Un poco largo, un poco tedioso. Pero bueno, ya os digo, cuando juguéis... Si jugáis al juego y buscáis este final, el final P, pues simplemente dejad a 2B en las alcantarillas, por ejemplo, que ahí no hay ninguna máquina, no hay ningún enemigo. Dejad ahí a 2B e iros a tomar algo y cuando volváis, pues ya estará. No, pues... Pues sí. Vamos a ir ahora al final Q. Q-Q. Entonces dice... Entonces dice... Vale. Dice, no acudas a ayudar a 2B con 9S cuando A2 vaya a acabar con ella al comienzo de la tercera partida. Simplemente aléjate del lugar. Entonces... Vamos a ver si conseguimos ubicar el episodio. Es justo después de este virus. Así que imagino que será en el 11 algo. 11.6 será este episodio, pues... Imagino que es aquí. Imagino que es aquí. Justo después del que acabamos de hacer, porque era ahí ese episodio. Entonces vamos a ver si es aquí. Ahora imagino que tendremos que manejar a Nainez. Lo que no sé es si tenemos que llegar a la zona del centro comercial y luego irnos o irnos directamente hacia otro lado. Eso es lo que no sé. Vale. Voy a acercarme un poquito al puente. Voy a acercarme un poquito al puente que está aquí. Bueno, no sé. Creo que es directamente irme. Voy a intentar irme directamente sin necesidad de cinemática. Si no nos salta nada, pues imagino que... Que hay que primero acercarse. Voy a intentar irme primero. Hacia otro lado. Vamos a la fábrica que es lo más lejano que hay. Es por aquí. ¿Por dónde hay que ir? Es por aquí. Permiso, voy pasando. Vamos a intentar alejarnos un poco más. Si no nos salta nada, entonces volveremos, pero... No sé. No parece que vaya a saltar nada. Vale, vale, vale. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho bien. A lo mejor si nos hubiésemos acercado más, nos habría saltado cinemática y no habríamos podido irnos. Nainez perdió repentinamente el interés en 2B. Nadie sabe por qué, pero dejó de preocuparse por ella. Fin. Bueno, final Q. Questionable actions. Ok. Acciones cuestionables. Bueno, ya tenemos el final Q. ¿Queda menos? Vamos ahora a hacer el final R. Ya sabéis. ¿Queda menos? ¿Queda menos? Entonces, capítulo 14.5. Vale, al menos este nos pone el capítulo. No será difícil de encontrar. Entonces, vamos a ir directamente. A ver. Vamos. Entonces, cargamos Pazida. Sí. Seleccionamos capítulo. 14.5. 14.5. Aquí. Con A2. Y nos dice, ataca a los robots pacíficos de Pascal durante el capítulo 14.5. Vale. Entonces, quiero pensar que tenemos que matar a los niños que están en la fábrica. ¿No? Que han sobrevivido al ataque previo. Quiero pensar que es ahí donde tenemos que hacer esto. Vamos para allá. Vale. Sí. Estamos justo aquí. ¿Qué hay allí? ¿Un androide con algo? La pregunta es, ¿qué hace aquí este androide? Ni siquiera llegaron aquí. O sea, a lo mejor estaba huyendo y se le acabó la batería. No, la batería no. Pero a lo mejor se quedó ahí en plan... Vale. ¿Vale? Y ahora a matarlos a todos. A2 para de inmediato. Si nos destruís ahora no podremos restaurarnos. No tiene gracia. No. A2 para de inmediato. No me deja. Vale, fuera. Ya me he cargado a uno. Vale. Ya está. Ya tenemos el final R. A2 tuvo una brillante idea. Consistente en destruir todas las máquinas a la vista. Pascal no pudo sino mirar atónito. Fin. Mayrick. No sé lo que significa la verdad. Pero bueno. Ahí tenemos el final R. Vamos a seguir. Vamos a ir. Entonces ahora nos toca el final S. Vale. Este también es un poquito... No complicado sino que tarda un poco en hacerse. Entonces... Vamos a ver. Dice aquí... Tenemos que ir cuando Nainez está hackeando la entrada de la torre para entrar. No pone el capítulo tampoco. Pero bueno. Vamos a buscarlo. No tardamos nada. Entonces es casi al final. En la torre, obviamente. Es aquí, en el primer episodio. Quiero pensar. En la primera parte. En el primer fragmento del capítulo 17. Abandona a Débola y Popola cuando estén protegiendo a Nainez para que pueda hackear la entrada a la torre. Quiero pensar que cuando ellas estén luchando yo tengo que irme simplemente. Porque se refiere a abandonar. Imagino que se refiere a que tengo que irme. ¿No? Quiero pensar yo. ¿Eh? ¿What? ¿Y esto? ¿Qué sucede? Creo que esto ya lo habíamos visto. Me lo voy a saltar, ¿vale? Me lo voy a saltar porque creo que ya lo habíamos visto. Sí, ya lo habíamos visto. Me lo voy a saltar porque ya lo habíamos visto. Vale. Era por aquí, ¿no? O por más adelante. No, más adelante no. Vale. Vale, ya tengo la clave del parque por lo que podemos ir a la torre. Vale. Vamos a tener que hacer todo el proceso de cero, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ello. Al menos ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a... Para que aparezcan débola y pupola, primero tenemos que hackear las cosas estas de los lados, así que... Permiso. ¿Vale? Igual es un poco tedioso que haya sido así, pero bueno. Ups, ups, me he metido en menos. Vale. Vamos a la siguiente. Tenemos que hacerlo hasta que aparezcan débola y pupola. Estos eran medianamente sencillos, así que no hay mucho problema. El mayor problema de esto es que tienen tiempo, pero nada muy complejo. Ya está. ¿Vale? Y queda una. ¿Vale? Ok. Vamos por aquí. Vale. Perfecto. Y ahora aparecerán de bola y pupola para ayudarnos con esta. Que no me dejaba. ¿Vale? Y ahora tarda la vida. ¿Vale? ¿Vale? Me voy. Tengo que matarlas porque si no, no aparecen de bola y pupola. Ahora tengo un poco más de nivel, así que no debería suponer un problema. Pero por si acaso, ya sabéis. Hay que tener cuidado. Cuidado con esta, que me está violando. Oye. Vamos a ver. Muérete ya, hombre. Sal para allá. Vale. Siguen llegando. Vale. Vale, esto me lo voy a saltar. Y ahora cuando ella se esté luchando, dice que las abandone. Así que imagino que me tengo que ir. Sí, sí, puedo. Claro que puedo. Adiós. Sí, ya lo sé. Lo estoy haciendo a propósito. Adiós. Adiós. Yo no he estado ahí. ¿Puedo saltar por aquí? Sí. Adiós. Vale. Creo que también valía si las dejabas morir. Pero no estoy segura de si ese es otro final o es este. De todas formas, ya lo hemos hecho así. Nainez dejó a Débola y Popola para que se valieran solas. Poco después se encontraron sus cuerpos sin vida. Fin. Vale. City Escape. Es el final S. Vale. Este es muy sencillo. El final T es muy sencillito. Basta con irnos a cualquier capítulo. Cualquiera. El que queramos. Porque ese no hay nada que hacer. No es de una situación. Es de otra cosa. Vale. Entonces. Este es rápido. ¿Vale? El final T. Vamos a venir aquí. Sí. Seleccionamos capítulo. Uno cualquiera. No sé. Uno que sea tranquilo. Por ejemplo. Aquí mismo. ¿No? Con Chuby. Está bien. Este mismo. Que ya lo hemos... Bueno, no. Este ya no lo hemos visto todavía. Pero bueno. Este es uno tranquilito. Es muy sencillito. No hay que ir a ningún capítulo en específico. Basta. En cualquier episodio. Podemos hacer este final. Que es el final T. Y... Vamos a ver. Vale. Entonces. Para el final T. Lo que tenemos que hacer es venirnos a los... Chips. No. Aquí no es. Mejoras. No. Programas de pod no. Aquí. Chips de ampliación. Personalizamos. Espera. Personalizamos. Y... Elimina el chip de sistema operativo que tengas equipado. Entonces. Equipado. Sistema operativo es este. No sé si tenemos que quitárnoslo o romperlo. No. Quitarlo. Con quitarlo vale. No hace falta eliminarlo. Vale. Pues lo quitamos. Aquí dice elimina. Pero imagino que también vale quitándolos a secas. Así que bueno. Pues. Lo quitamos. Que es el del sistema operativo. El Windows. Vamos a quitar el Windows. Aviso. Actúe con precaución. No extraiga el chip de sistema operativo. Esto provocará la muerte. Fin. Vale. Fatal error. Error fatal. Final T. Muy bien. Vale. Pues vámonos ahora rápidamente al final U. El final U. Pues. También es sencillo. Basta con. Hacer. No es cualquier episodio. No es en cualquier episodio. Pero tenemos que irnos a uno en el que estemos en el búnker. Vale. Entonces. Vamos a buscar uno. En el búnker. Ahora mismo no se me viene ninguno a la cabeza. Pero creo que de los primeros. De los primeros. En el prólogo. No. En el prólogo no. O sí. No. En el prólogo. En el prólogo sí. Entonces. Hay que venirse. Al búnker. Aquí mismo. Aquí. Con Subi. Sí. Este vale. Yo creo que este vale. Aunque imagino que. Tendremos que hacer todo lo de. Bueno. Tendría que haber elegido el siguiente. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Lo hacemos rápido. Lo hacemos rapidín. Consiste en autodestruirse dentro del búnker. Vale. Entonces. Para eso simplemente nos venimos aquí. Ya estamos en el búnker. Y ahora activamos la autodestrucción. Fuera. Muy bien. Ya tenemos el final U. Al autodestruirse en el búnker. La estructura acabó explotando con violencia. Eso sí. La explosión fue bonita desde la superficie. En algún lugar del espacio. La comandante sigue flotando. Con una expresión muy severa. Fin. De Bunket. Bueno. Me recuerda a la última película de Star Wars. Pero bueno. En quien la haya visto sabrá por qué lo digo. Bueno. Pues ya tenemos el final U. Vámonos ahora al V. Vale. Este es el final que os decía antes. De Débola y Popola. Otra vez. Otra vez esto. Vale. A ver. Vamos a tardar bastante haciendo este final. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Venimos aquí. Seleccionamos capítulo. 17-1. A ver. Aquí. 17-1. Yes. Aquí. Perfecto. Pues nada. Otra vez aquí. Y en esta ocasión no tenemos que irnos. Sino seguir combatiendo. Hasta que Débola y Popola pues mueran. Hasta que tus aliados caigan. Es lo que dice la guía. Entonces tendremos que en vez de hackear la torre. Lo que tenemos que hacer es pues luchar. Básicamente. Por eso vamos a tardar bastante. Esto otra vez. Fuera de aquí. Fuera. Ya lo sé. Vale. No sé cuánto va a durar este vídeo la verdad. Vale. Vámonos. Hay algunos que sí que tardas más que otros. Eso no lo voy a negar. Y a lo mejor es un poco tedioso. Pero es que no queda de otra si queremos los finales. No hay ningún final que diga en vez de hacer esto ponte a pescar. Sería gracioso. A ver. Por aquí no. Sí. Vale. Ok. Pues nada. Otra vez a la torre. Ya podría haberlo hecho antes. Vamos para allá. Lo que pasa es que obviamente os lo estoy enseñando en orden alfabético. No quiero irme saltando. Es por eso que lo estamos haciendo así. Vale. Vamos a ir esta vez por este lado. No me deja por este lado muy bien. Vale. Uno menos. Siento que sea tan repetitivo. Pero es que si no, no podemos obtener el final este. Así que... Venga. Vale. Estoy hasta cantando yo. Vale. Vamos por aquí. Como siempre. Vale. Y queda esta. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Vale. Y ahora se viene el kit de la cuestión. Vale. No, pero no quiero apuntar a la puerta. El sistema de apuntado de este juego falla muchísimo. O sea, quieres apuntar a alguien y te apunta a otro. Es un... Es un terrible fallo. No sé. O deberían... Deberían dejarte cambiar el... O sea, ¿a quién apuntas? Deberían dejarte cambiar eso. Vale. Esto me lo voy a saltar, obviamente. Vale. Lo siento por el corte. Tenía que hacer algo. Vale. Si nos dice que tenemos que seguir combatiendo. Así que... Lo que hay que hacer es combatir. Lo que pasa es que, claro, vamos a tardar bastante. No sé exactamente... Cuánto tenemos que estar aquí. No sé cuántos minutos. Como obviamente esto va a tardar muchísimo, ¿vale? Os voy a hacer un corte, ¿vale? Esta vez sí. Porque el video ya está durando demasiado y no quiero que os canséis. De hecho, no sé si voy a dividir el video en dos. Fíjate. Porque está durando demasiado este video y no quiero que tengáis un video de dos horas. Entonces, como no quiero que tengáis un video de dos horas, lo más seguro es que corte este video a la mitad. Esto me lo voy a... Lo voy a cortar, ¿vale? Y el video lo voy a dividir en dos. Bueno, cuando estéis viendo este, seguramente ya habréis visto la primera parte. Pero, bueno, no pasa nada. Os lo digo ya. Porque se iba a hacer muy largo. Así que por eso lo he dividido en dos. ¿Vale? Vale, ya está. Ya tenemos el... Este final cuesta un poquito, ¿vale? Habréis visto un corte, obviamente. Porque he tardado bastante para que se diera esto. Nainez decidió no piratear la torre para ayudar a Débola y Popola. Aunque era una buena idea, los tres acabaron muertos igual. Fin. Vale, pues ahí tenemos el final V. Reckless Bravery. Vale, ya queda mucho menos. Bueno, ahora tenemos que hacer el final W. Habréis notado un corte. Es porque tuve que parar de grabar en ese momento. Pero no pasa nada porque, bueno, no será nada para vosotros. Vamos ahora a proceder a hacer el final W. Que me pide venir hasta el inicio del juego. Nos traerá bastante nostalgia al venir para acá. Y dice que tenemos que ser impactados por uno de los láseres del inicio que eliminan a nuestras compañeras. Así que vamos a ver si conseguimos hacer el final W. W o W, como queráis llamarlo. El caso es que he tenido que ir primero a otro capítulo para poder quitarme todos los chips de curación y de vida. Porque si no esto era imposible hacerlo. Me ha costado lo mío porque, bueno, primero intenté hacerlo con los chips, pero obviamente era imposible porque me curaba. Y pues ahora me he quitado todos los chips, vale, solo tengo los indispensables, los que teníamos al inicio. Así que vamos a ver si ahora sí logramos hacerlo. A lo mejor de un láser no nos matan, pero de dos o tres sí. Y como no vamos a curarnos, pues será mucho más sencillo de esta forma. Pero tienen que matarnos los láseres. Así que vamos a ver si lo conseguimos. De nuevo, lo siento por el corte, pero estoy grabando esto en un día diferente al resto. Así que... Vale, aquí, aquí, ¡dame! Ah, me quita muy poco. Bueno, ahora no me curaré, así que me podrán dar los demás. Es que me quitan muy poco. A ver si aparece otro. Imagino que en tres láseres sí que me matan. A ver. Si dejo que me den estos, también vale. O sea, dejo que me quiten un poquito y así el siguiente láser me mata. Yo creo que... ¡Ah, que no llego! Bien, por fin. Lo conseguí, lo conseguí. Casi no llego al láser, pero lo conseguí. Sí, los de Orja fueron exterminados y así la tierra se convirtió en un paraíso para las máquinas. Fin. Bueno, ya tenemos el final W, Broken Wings, a las rotas. Perfecto, perfecto. No está mal. Lo conseguí. Tuve que golpearme un poquito ahí con las máquinas, pero no pasa nada, no pasa nada. Lo conseguimos. Vamos ahora a hacer el final X. El final X me pide... Ah, tengo que ser A2. Vale, es exactamente la zona donde está este final. El final X dice... No ayudes a Tuvi como A2 cuando se encuentran en el centro comercial antes de que Tuvi sea consumida por el virus. Vale, no sé si voy a poder ir directamente a hacer A2, pero vamos a comprobarlo ahora. Vale. Entonces venimos aquí, seleccionamos capítulo. Y tiene que ser... Por aquí. Creo. Aquí. Pero esto solo puede ser con... Sí. No, aquí ya directamente despierto como A2. Ya me... Tiene que ser aquí obligatoriamente. Sí, tiene que ser aquí obligatoriamente. Tengo que llegar con Tuvi teniendo el virus hasta A2. Vale, esta vez... Bueno, recordad que en uno de los finales de broma pues... Teníamos que hacer tiempo hasta que el virus consumiera a Tuvi. Sí, pero en esta ocasión tenemos que llegar hasta A2 en el centro comercial. Así que bueno, es una lástima que no me permita ir directamente a la parte de A2 y pues me obliga, me hace hacer esto obligatoriamente de ir hasta allá. Entonces, vamos a ver si lo conseguimos. Vamos a tardar un poquito, pero no tanto como la otra vez porque ahora al menos tenemos un sitio al que dirigirnos. Entonces, vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible para no perder mucho tiempo. Pero ya sabéis que hay unas partes en las que el virus nos afecta de más. Y que por lo tanto pues iremos de forma lenta. Yo es que no... No quiero cortar porque quiero que veáis que lo estoy haciendo todo, o sea, como lo hago. Quiero que veáis como llego hasta allá, que no hago nada en medio, que no me estoy saltando nada. Quiero que lo tengáis íntegro. Es por eso que no estoy cortando cosas, solo lo indispensable. Vamos a ver si conseguimos llegar a la zona. Porque es odioso tener que ir súper lento debido al virus, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos por aquí. Vale. Lo más peligroso así sería pues lo de que nos encontramos con máquinas en medio. Entonces, eso sería un poquito complejo, pero no creo yo que pase nada. Vamos a ver. Déjame correr, hombre. Cuidado con las máquinas aquí. Ah, máquinas. A ver si conseguimos... Bueno, recordad que estando allí tenemos que esperar a que se nos quite este estado para poder saltar. Porque por aquí si no, nos vamos abajo y no me da la gana de dar la vuelta. Cuidado aquí. Me la jugaría ahora. Juegatela. Vale. Justo a tiempo. Porque estando así no puedo saltar. Entonces. Pero bueno, al menos ahora no tengo que hacer tiempo como en el otro final. En el otro final era horrible. Tenía que pasearme por todo el mapa para hacer tiempo. Pero bueno, aquí ya tenemos un sitio específico al que llegar. Seguramente llegaremos. Recuerdo que teníamos que manejar a Eichu. Eso sí lo recuerdo. Así que cuando pasemos a manejar a Eichu lo que tenemos que hacer es no ayudar. No sé. Estoy debatiéndome entre si quedarme quieta o irme de la zona. Creo que con irme de la zona vale. Pero por si acaso... Bueno, es que no lo sé. No especifica. Dice simplemente que no ayude. Si no ayudes a Chubi... Es lo que dice. No dice más. No dice vete o... O... Nada. No dice nada. Simplemente no ayudes. Voy a intentar a irme de la zona. Voy a intentar eso. Porque si espero a que la maten las máquinas pues... Podría ser un poquito complejo. Sobre todo porque a lo mejor no lo hacen. Venga, hombre. Ahora que lo pienso debería haber llegado hasta aquí. Porque creo que está planeado para que cuando llegues aquí se acelere... En la contaminación. Entonces yo creo que en la otra ocasión deberíamos haber llegado hasta aquí y luego irnos. Así pues habría sido más rápido. Creo. No puedo correr ya. O sea, esto es un trote ligero. Bueno, lo que estaba haciendo antes. Vamos. Ahora se romperá el sistema de visión-sonido. Creo... Creo recordar. Sí. Venga, hombre. Vale. No me dejaba, hombre. Vamos, vamos. Bueno, hemos llegado. Más o menos. Vale, por aquí. No sé si había máquinas dentro del centro comercial. De todas formas era... Sí. Hay androides de estas. Sí. Déjame. No me quitan vida porque está planeado así. Vamos a saltarnos esto. Vale. Y ahora como A2 voy a probar a irme. Simplemente. Voy a probar a irme. Adiós. Dice no ayudes. Me imagino que haciendo esto vale. Sí. Así que vale. Es mucho más rápido así en vez de quedarme quieta. A A2 le entraron ganas de salir a pasear. Al regresar, satisfecha, el cuerpo de Tubi había sido consumido por las máquinas. Fin. Vale. Pues ahí tenemos el final. X time to relax. Vale. Ya sabéis que el Y, que es el que vendría ahora, no lo voy a hacer. Así que vamos a pasar directamente al Z, que dice mata a Pascal tras salvarle con A2. Vale. No sé exactamente qué zona es esta. Creo que es justo después de despertar con A2, pero no estoy muy segura. Entonces vamos a comprobarlo rápidamente. A ver si encontramos ahí el capítulo que es. Capítulo. Vale. Vámonos casi por el final. Por aquí. No. Esto es justo después de la batalla del desierto, si no estoy mal. Sí. Esto es después. Entonces. La batalla del desierto no. Eh, no. Tiene que ser aquí. Espera. A ver. Esto es del desierto. Es justo después de lo del desierto. Entonces. Aquí no es. O sí. No. Aquí no es. Aquí tampoco es porque es la batalla del desierto. Entonces. Aquí no. Porque es con Nainez. Y esto no puede ser. Es cuando A2 se va a la resistencia. Entonces. Aquí tampoco es porque es Nainez. Esto se hace con Nainez. Obviamente sí. Esto también se hace con Nainez. Vale. Aquí. Vale. Voy a hacerlo. Tiene que ser aquí por narices. Porque. Es aquí cuando tenemos que ir a la resistencia. Y encontrarnos con. Y nos encontramos a Pascal fuera. Fuera de. Del campamento de la resistencia. Entonces. Tiene que ser aquí. Si no es aquí. No sé dónde es. Porque. Lo de antes es de Nainez. Y no vamos a estar con Nainez. Medio año para venir aquí. O sea. Vale. Estamos aquí en el desierto. Vale. 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 La torre está hacia allá. Vale. Vale. Es por aquí. ¿Puedo tepearme? Antes de que se me olvide. Voy a ponerme otra vez los chips. Porque los había quitado. Entonces vamos a ponernos este. Que es el que tenía de antes. Que se me había olvidado cambiarlo. ¿Puedo tepearme desde aquí? Sí, sí que puedo. Pero vamos a hacerlo fuera. Vale. No a la resistencia. Vamos a hacerlo fuera. Para poder encontrarnos con Pascal fuera. Voy a ir aquí. Que es el que está más cerca. Voy a irme allí. Y voy a ir caminando a la resistencia. Creo que. No recuerdo bien. No, sí. Creo que es antes de entrar en el campamento de la resistencia. Creo que es antes. Entonces. Hay que ir al campamento. Y en teoría nos encontraremos a Pascal fuera. Fuera de. Del campamento. Vamos a comprobarlo ahora. Aunque no lo tengo muy claro. Porque me dejaba. Me dejaba tepearme al campamento. Entonces es muy extraño que me dejase tepearme hasta allí. Si me dejaba tepearme hasta allí. Es una de dos. O que lo de Pascal se podía saltar. O que no es aquí. Porque bueno. Me parecía muy extraño. A lo mejor es a la salida. No lo sé. No, no. Es al inicio. Mira. Están allí. Mira, mira, mira. Vale. Es aquí. No me equivoqué. No me equivoqué. Vamos a saltarnos esto porque. ¿Qué es ese ruido? Bueno. Fuera. Vale. Ya está. Tenemos que hacer eso para el final Z. Vamos a ver qué nos cuenta. H2 destruyó a Pascal y las máquinas de la aldea enloquecieron. Lo que acabó eliminando a los androides de la faz de la tierra. Fin. Bueno. Pues ahí está. El over sea luz. Bueno. Como sea que se pronuncie eso. Y pues nada. Este era el final Z. Por lo tanto. Ya hemos visto todos los finales de broma. El Y no es de broma. Vale. El Y es un easter egg. Como bien dije en ocasiones anteriores. No lo voy a hacer. Espero que. Que bueno. Pues nada. Yo ya me tengo que pasar a retirar. Yo ya tengo que despedirme. Porque pues ya hemos hecho todos los finales de broma. Ya los hemos hecho. Podéis comprobarlo aquí. En el cargado. Aquí veis. Están todos menos el Y obviamente. Bueno. Y el E. Pero el E ya lo mostré. Porque estaba en otra cuenta. Ya os lo expliqué. Y bueno. Pues espero que os haya gustado esta serie. Tanto como me ha gustado a mí. Espero que la hayáis disfrutado. Que os hayáis entretenido. Que os haya emocionado. Emocionado. Y por supuesto. Pues muchas gracias. Por haberla visto conmigo. Por haber aguantado hasta el final. Muchas gracias a todos aquellos que. Se tomaron un poquito de su tiempo. Para comentar cada episodio. De verdad. Muchísimas gracias a todos vosotros. Porque sin vosotros. Esto no sería posible. Como bien dije. En este. En uno de estos vídeos anteriores. El próximo juego que voy a traer al canal. Es el Detroit Become Human. Vale. Lo voy a traer en vídeos. Pero también voy a intentar hacer. Alguna cosilla más con este juego. Por ahora no os la voy a adelantar. Para quienes me sigáis en redes sociales. Pues sabéis a qué me refiero. Pero los que no. Pues ir a las redes sociales. A leerlo. O esperar. A sorpresas futuras. Yo. Lo voy a ir dejando por aquí. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Muchas gracias por haber seguido la serie conmigo. Hasta el final. Dejad un comentario ahí en la caja de comentarios. Explicándome qué os ha parecido el juego. Cómo os ha. O sea. Si os habéis divertido. Si lo habéis disfrutado. Seguidme en mis redes sociales. Los links están en la descripción. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!